Después de un tiempo, regresé sonando competitivo. Este es Johnny V, el talento, con Royal Drumline Records y INS Music. Una bomba, bomba, bomba. Una bomba, bomba, bomba. Time bomb, but she's a time bomb. Mira, la conoce, vuelve loca, pero ten cuidado que explota. She's a time bomb, but she's a time bomb. Mírala, pírala, vacírala, pero ten cuidado que explota. She's a time bomb, but she's a time bomb. Mírala como se vuelve loca, pero ten cuidado que explota. She's a time bomb, but she's a time bomb. Mírala, pírala, vacírala, pero ten cuidado que explota. Baby, don't worry, me happy. Yo sé que tú quieres que me pongan a ti. Dale que nos vamos para el after party. Tú sabes que allá afuera tengo el Ferrari. Baby, I'm in love with your sexy body. Quiero que te vuelvas loca con Bacari. I just wanna do your friend of everybody. Pero tú eres así, que es como iluminari. O voy a partirte duro como un lápiz. Quiero que te ríes como un hueviaki. O voy a partirte duro como un lápiz. Quiero que te ríes como un hueviaki. O voy a partirte duro como un lápiz. Quiero que te ríes como un hueviaki. Voy a montarte toda la noche como Kawasaki. Hasta que hagas boom, como Nagasaki. Ella es, ella es, ella es, ella es. Una bomba, bomba, bomba. Ella es, ella es, ella es. Una bomba, bomba, bomba. She's a time bomb, she's a time bomb, mírala como se vuelve loca, pero ten cuidado que flota She's a time bomb, she's a time bomb, mírala, pilla, vacílala, pero ten cuidado que flota She's a time bomb, she's a time bomb, mírala como se vuelve loca, pero ten cuidado que flota She's a time bomb, she's a time bomb. Mírala, pírala, vacírala, pero ten cuidado que explota. Dale bailador que te traigo mambo. Con la bomba el tiempo vengo y arrasando. Mira las mujeres como están bailando. Yo me a pegar en la calle que me invito a faltos. Dale mamacita que yo sí reparto. Ando con más cuartos que no caer el banco. Oye, con el cante como está sonando. Ya ni vi el talento, reventando. Oye, si me tiras, mira, yo me aparto. Yo traigo esa sopa, tu caldo. Si no te gusta, yo me salgo. Pero no lo nieguen, que se mueven porque la complaco. Mami, tú eres algo del primer impacto. Tienes a la pista con principio y falto. Yo sé que lo mío te está descargando. Pero let's go, que estoy loco por llegar a cuartos. Ella es, ella es, ella es. Una bomba, bomba, bomba. Ella es, ella es, ella es. Una bomba, bomba, bomba. Ella es, ella es, ella es una bomba. Y mira como se vuelve loca, pero ten cuidado que explotan. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es. Ella es, ella es a la pista. Pero te cuidao que explotas Como se necesita